Hola y muy buenos días a todos. Soy Zex. No nos conquistaremos a nuestros enemigos si no hacemos nada. Gracias Issa, estaba empezando el vídeo. Hola y muy buenos días a todos. Soy Zex y hoy que os traigo un nuevo Let's Play de StarCraft 2, retomándolo desde donde lo dejamos. Vamos a hablar con un par de personitas y después comenzaremos con la misión de evolución que si no me equivoco correspondería o bien a los mutaliscos o bien a los gestadores. Espero que sean los mutaliscos. Otro mundo para el enjambre. Las probes están volviendo a unirse. Nuestros enemigos deberían temernos. Aún hay mucho por hacer. Somos infinitos, somos infatigables y evolucionamos sin cesar. Además hemos terminado en Char. Pronto decidiré nuestro próximo destino. Pero mientras vamos a la fosa de evolución. No existe otra criatura como tú en el enjambre. ¿De dónde proviene tu esencia? Supermente me creó a partir de muchas especies. Soy mi propia prole. ¿Y cuando la supermente murió? Vagar por túneles de Char. Sin propósito. Salvaje. Reina de espadas me encontró. Me hizo cer de nuevo. ¿No eres cer a no ser que alguien te controle? Sin voluntad superior. Soy bestia inferior. Necesita a alguien que le controle. Yo... Hostia, espera. ¿Los hidraliscos están evolucionados? Sí. Ay... ¿Cuál será la misión de evolución? Yo creo que igual me equivoco. Iba a ser la del pesteling. ¡Ah! Pesteling. Lista para desarrollo. Descubierta criatura con esencia poderosa. Buena adaptación para pesteling. Derrotar criatura. Absorber esencia. Crear nueva cepa. Bien, pues vamos allá. Una de las dos, creo que es la primera la que vamos a probar ahora, se supone que hace que el pesteling, una vez que explota, se divide en dos pestelings más pequeños. Y la segunda lo que hace es que el pesteling pueda saltar obstáculos. Y creo que también que se mueva un poquito más rápido. Creo que irá por la segunda en principio. Porque la primera la verdad es que no me parece tan práctica, no sé. O sea, está bien porque aumenta el daño, pero... Por otro lado, los pestelings suelen ir acompañados de zerlings. Y si los zerlings van saltando por ahí, pero los pestelings no, se separan. Así que yo creo que irá por la segunda. Si se disna cargarse, claro. Planeta Nerid, forma de vida única en superficie. Mito Escarabajo ha desarrollado mecanismo de supervivencia elegante. Sistema nervioso periférico. Tras muerte, resto se divide en dos criaturas menores. Quiero asimilar la esencia de Mito Escarabajo antes de que los protos nos descubran. Y, por cierto, me acabo de acordar mientras esto pasaba, que la otra mejora de los banelings también hace que estos salten al enemigo, ¿vale? Lo cual también está bastante bien. Más esencia, Mito Escarabajo, Primiferio, Cerca. Que no hay por aquí... Nada para... Da igual. Es que en la anterior misión de evolución, la de las cucarachas, me dejé un huevo de pascua. Pero a lo bruto, o sea... No sé si recordaréis que dije que el mapa era muy grande para lo que había. Acerté, pero no exploré, no mandé... No mandé a las cucarachas a explorar. Y es que... En una de las dos misiones... En una de las dos versiones de la evolución de la cucaracha, si vas a la izquierda, te encuentras una zona llena de cristales, un humanito y unos lobos, que son un guiño a una serie que yo al menos desconozco por ahora. Molaría que ocurriera varias. Eso sería muy heavy. Jamás. Uy, como mola esa estatua de protos. Como mola. Me gusta. Los protos ya son historia. Prepara tu siguiente experimento, Abacu. Pum, pum, pum. Scoria. Buen nombre. Tampoco terreno hostil. Miles de pestilin expuestos a lava. Condiciones extremas a la guía de evolución. Tras muchos ciclos, ocurre adaptación. Nueva cepa Escala elevaciones Para evitar lava Especímenes diseminados En superficie No recuperar Es que son brutísimos estos pestilings El tema de saltar es abominable Bueno, a ver si acabamos pronto esta misión tutorial A ver si Acabando pronto podemos luego meternos ya Bueno, yo me meteré a hacer la siguiente misión Y yo subiré el vídeo, nada, después, en cuanto que pueda Detecto movimiento ahí fuera Voy a echar un vistazo Nah, no mientas Tonto Lo dicho, yo ahora, en cuanto termine esta misión Me pondré con la siguiente y ya os ya os la pondré Por lo dicho, aquello de que Queremos hacer pronto la siguiente misión Al menos yo Eso es lo que yo he oído No está tiempo a hablar Base minera del dominio Extracción de minerales Ahí están Probemos a los nuevos pestilings Entrada principal fortificada Avance de pestilings Imposible La base está arriba Los pestilings pueden avanzar por las alturas Y atacar por detrás Efectivamente Y encima nos dan más segunditos para atacar Así que Solo nos hemos comido un par de oleadas de lava Coño, ¿y aquí minerales? Si no me he dado cuenta Como mola Sería gracioso que se me fuera El dedo y los explotara todos los pestilings A tope de power Si, definitivamente me quedo con este La cepa de cazador Bum Además son morados Bien pues Hemos terminado un vídeo cortito Para una misión cortita En el próximo vídeo ya viajaremos Y nos iremos Si no me equivoco A unas instalaciones En Mordor ¿Vale? Hostia, además la siguiente misión Es muy facilita y muy molona A mí al menos me gusta mucho Pero eso no va a ser ahora Será dentro de Yo diría una hora Quizás dos Luego Paz y mucho vicio Nos vemos en el próximo Let's Play de StarCraft 2 Heart of the Swarm Hasta luego ¡Suscríbete al canal!